...te volteó, que hizo adiós... ...y tú, no me hablo podiendo, niña que bueno de amor, si te quieren te dieron... ...niña, no te amantó... ...en la palabra en mi mano, quería su corazón, por eso yo te digo... ...niña, no te amantó... ...no te dieron, no te amantó, que fué culpa de mí... ...por eso te quepas un yogh... ...niña, no te amantó que bueno de amor... ...niña, no te amantó que por lo que nadie la ab NAS... ...iniña, no te amantó, que bueno de amor... ...y tú, no te amantó, si te quieres... ...niña, no te amantó... ¡Muchas gracias!